Hello Junior B, how are you today? I'm very, very, very happy. Aplausos para ustedes, para todos. Unas notazas. Oh my God. Felicitaciones. Súper notas lindas. La teacher está, oh, no me ven la cara. Está cansada la teacher un poco porque estuvo corrigiendo a mil, mil quinientos exámenes, pero es súper gratificante porque eran unas notas, unos alumnazos totales que tenemos, ¿sí? Así que felicitaciones y también estuvimos mandando los otros días unos carteles así re grandes para los papás, para felicitarlos, para darle muchos ánimos para que sigan ayudándonos porque sin ellos esto que hicimos no hubiese sido posible, ¿sí? En cada momento, y acá se nota en los resultados que corregimos, se nota el trabajo que hicieron con los papás, ¿sí? La ayuda que tuvieron los papás en cada, la responsabilidad que tuvieron en cada trabajito que entregaron, ¿sí? En cada trabajo que tenían que enviar y por ahí no nos salía y teníamos que volver a enviar. Todo eso se notó, se vio reflejado en esas notazas, porque no son unas notas, nomás son notazas. Espectacular, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Voy a algunos errorcitos que tuvimos, pequeños, lourdes, ¿sí? My name, ¿sí? El my que teníamos que poner no era ni la opción I'm, sino my, ¿sí? My name is, ¿ok? Ese fue un error común. Todos los que tuvieron errores con los días de la semana, a volver a repetir todos los días por cinco veces. Monday, Monday, en tu cuadernito de inglés, por cinco veces para fijar este contenido, ¿sí? Mateo, no hay errores, mire tampoco, Santi, había un dibujito que era el único que no estuvo claro que era next to, que tenían que haber dibujado al lado, ¿sí? Está, pero está impecable. Todas las pruebas lourdes, Mateo, mire, Santi, todos, todos, Isa, Ana, Joaquín, todos, 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 todos están espectaculares. ¿Sí? Isa, repetimos los días de la semana cinco veces también en el cuadernito, Monday, Tuesday, Wednesday, porque son los días que dimos al principio de año, ¿está? Entonces, ese vocabulario, mire que yo pregunto, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday o Sunday. Today is Wednesday, the 24th June or July, June, ¿sí? Yes, and it's a cloudy and hot day, ¿sí? Así que repetir los días. Ana, ojo con el how are you, ahí necesitamos poner how are you, porque decía I'm sad, ¿sí? Yes, how are you, I'm sad. Entonces, este es el análisis de los pequeños errores que tuvieron y después, the giraffe estaba behind the sofa, behind the sofa, ¿sí? ¿Ves? Mateo, sí pusimos, no era pears lo que queríamos poner, porque al final nosotros no sabíamos si a vos te gustaban las peas o no te gustaban los peas. Estaba el vocabulario de peas, que es el vocabulario, repasate el vocabulario, porque justo vos estuviste enfermito, ¿sí? El vocabulario de las comidas de la unidad seis, peas son arvejas, I love peas, ¿ok? Está, todo eso está en la clase del 10 de junio más o menos, fíjate, porque está todo en el classroom, está la foto pizarra, que es lo que tenés que copiar en el cuadernito, y está el video ese también para repasar eso, ¿sí? Porque justo esos días vos estuviste enfermito, así que está todo, nada se remueve del classroom, el que quiere revisar, el que quiere volver a ver el video, está todo allí, ¿está? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien, eso con respecto a pears y peas, ¿sí? ¿Do you like pears? ¿Do you like peas? Yes, I do. Ok, Joaquín todos, perfecto, no hay más errores, esos eran todos los errores, seguimos trabajando, porque no vamos a aflojar ahora, ahora seguimos con más ganas todavía, porque este examen final, ¿qué es el examen final? Se emocionó la teacher, este examen de medio año, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir cómo estamos, a nivel institucional, a nivel nosotros, la directora, los teachers, nos sirve para ver qué contenidos tenemos que afianzar, oh my god, están súper recontra bien, Entonces, quiere decir que vamos a seguir así, y nos sirve a nosotros para hacer ajustes, para mejorar cosas, ¿sí? Si hay contenidos que están flojos y demás, ¿sí? Pero esto está divinamente, ¿saben qué? Contenta que todos ustedes nos dan una idea. Y es entonces, nos sirve para eso, ¿sí? Para lo que queda en la segunda etapa del año, mejorar los contenidos, agregar cositas que faltan superar, ¿sí? Que faltan arreglar, que faltan ajustar, en el caso de que falta ajustar, y si no, embellecemos mucho más. Todo esto es que seguir puliéndoles a ustedes, porque ustedes son los diamantes de la teacher root. La teacher los va puliendo, 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 para sacarle mucho brillo, y entonces brillan todo el tiempo. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Junior B, we are going to revise. He likes, she likes, does he like, does she like, yes he does, no he does. Y nos vamos a revisar food, también, con diferentes personajes. Páginas que se van a trabajar en clases 49, 50, and 51, a la par de la videoclase. Y de combo lo vamos a hacer, pages 47, 48, 49, and 50. Solo el ejercicio 12 de la página 47. Repetir los verbos, también tengo que repetir verbos hoy, ¿eh? No es que me olvide, ¿eh? Tenemos que repetir verbitos desde. Yo voy a ir repitiendo toda la historia, ¿sí? Toda la, 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 como voy a decirnos siempre, voy a ir repitiendo toda la list of verbs, ¿sí? Desde climb hasta jump, por ejemplo, ¿sí? 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 Y ahora vamos a repetirlo desde el verbo 11 hasta el 15, ¿sí? De tarea. ¿Bien? ¿Sí? Espérenme porque está chequeando toda la teacher. Teacher, teacher, teacher que tiene todo anotado acá. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Repetimos los verbos al principio, después vamos a trabajar en las pages, vamos a repetir los verbos ahora, ¿sí? ¿Is it clear? ¿Sí? All right. So, vamos a repetir toda la lista igual, si por más de que la teacher me dé, yo doy los verbos que tienen que repetir en la casa. Repetition, ¿sí? ¿Ok? Pero además nosotros repetimos todo. ¿Ok? Vos tenés tu lista en tu casa. Dream. Drive a car. Buy. Sing a song. Ride a horse. Swim. Repetition. Repair. Con más ganas ahora, que escuche el vecino que está en cuarentena. Climb a mountain. Eat. Sí. Ok. Clean. Do exercises. Jump. Listen. Play football. Play the piano. Come. Listen. Cook. Write your name. Cook. write a poem, read, hunt, divide, dive, perdón, dive. Pensé en dividirla, dicho. Write, play the guitar, ski, swim, repetition, talk on the phone. Me olvidé del aparatito que hace ruidito, pero me quedo en la mesa. Yes. Count and study. Count, count, count and study. Yes. Vos lo podés poner una y otra vez al video porque vos me tenés en tu casa en el videito. Yes. Ok. Por suerte me puedo ir a tu casa ahora. Yes. Ok. Well. So. I will make a round of questions with different foods. Alright. Is it clear? So you will answer at home. Yes, I do. Otra vez con las manitas. Sente las manitos. ¿Eh? Imprimítelas y hacelas ahora que por ahí tienen un poquitito más de tiempo. Yes. O si no, dibujalas con cartulina, como hicieron mis otros alumnos. Ok. Yes, I do. No, I don't. Round of questions. Ok. Yes, I do. No, I don't. Esto es fácil porque es una revisión del año pasado. Ok. Esta parte. Ok. Do you like apples? Do you like bananas? Do you like peas? Do you like chicken? Do you like apples? Do you like cakes? Do you like carrots? Do you like fish? Do you like ice cream? Do you like strawberry fish forever? Ah. Ok. Do you like, ah, pam, 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 pam? Polenta. Ajá. Do you like empanadas? Do you like sopa paraguayas? All right. Yes, I do. No, I don't. Ahora sí le preguntas a la teacher. Dale. Voy a hacer de cuenta que vos me estás haciendo la pregunta. Ok. Do you like mate? Do you like barbecue? Do you like hamburgers? Do you like cheese? Do you like spaghetti? Do you like hot dogs? Y no respondí ninguna, chicos. Ok. Ni una. Ni una. Ok. All right. So pay attention. Do you like hamburgers? Yes, I do. Do you like bananas? No, I don't. Do you like cheese? Yes, I do. Do you like steak? Carne. Yes. Yes, I do. Do you like salads? Yes, I do. Do you like bananas? Yes, I do. Do you like grapes? Yes, I do. Do you like apples? Yes, I do. All the fruits. A la teacher está toda la fruta. All right. Good. So pay attention now. Pay attention. Yes. Ok. Hasta la clase de hoy. Hasta la clase de hoy. Acordate que tenía que estar hecho el activity book. 44, 44, 45 and 46 del activity book. Hecho. Porque la idea es ir haciendo poco a poco, día a día, para que no te agarres la cabeza así. Porque si no, si se nos junta todo lo de la escuela, todo lo de inglés, ¿sí? Colapsamos. Y la idea, la teacher te va dando de a poquito para que no colapses. Porque yo quiero un alumno sano. Yes? All right. Is it clear? Good. Nota. Su hijo o hija tendrá revisión de las unidades. Viene otra práctica. Vos ya te estudiaste la unidad 5 porque te sacaste re 100, 90, 96. Te sacaste re lindas notas. Así que lo único que vas a hacer es repasar. ¿Bien? La unidad 5 y 6 para usar esa práctica que yo tengo preparada para vos. ¿Ok? Revisión de la unidad de 5 y 6. Ya vienen las vacaciones. Ya vienen las vacaciones. Yo estoy esperando súper ansiosa las vacaciones. Y vos también porque en inglés trabajaste mucho. Y muy bien. Yes? ¿Ok? Unit 5 and 6. Unit. La teacher se comió la S. Yes? Unit 5 and 6. Si está en la foto pizarra porque ya sacamos la foto y le gale la S esa, por favor. ¿Sí? Unit 5 and 6. Topics. Can. 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 You. Can. He. She. Ver. Likes. Doesn't like. Does he like. Food. Ok. Hacemos una ronda con can. Dale. Ya que estamos. No estamos en el plan, pero ya que estamos hacemos una ronda. Dale. Dictame verbos. Ok. Walk. Muy bien. Ok. Run. Yes. Run. Ok. Pam, pam. Pam, pam. Jump. Yes. Play tenis. Yes. Ok. Con eso me conformo. Pam, 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 pam. Round of questions. Ronda de preguntas. Respondo. Yes, I can't. No, I can't. ¿Podés? Yes. ¿Puedes hacer esto o lo otro? Can you walk? No, I can't. Can you run? Yes, I can. Can you jump? No, I can't. Desde acá sale ese can't. Can you play tenis? Yes, I can. Ok. Ahora decimos. Una vez que hicimos la pregunta, vamos a decir, yo puedo, yo no puedo. I can. I can't. I can't walk. I can run. I can't jump. I can't play tenis. Is it clear? Good. Te sirvió para que lo uses en casa y lo puedas volver a mirar a este videíto para cuando repasas. Ok. Puedes hacer frases con, I can't, yo puedo. I can't, yo no puedo. Le pones el verbo que quieras. Can you? Pa, 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 pa. Yes, I can. No, I can't. Alright, is it clear? Good. Bye, bye, Leif. I want you to look at the boar now. Yes. Good, good, good. Good, good, good. Plum, plum, plum. Plum, plum, plum. Good, 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 good. Wait a minute. Good. Next. Wait a minute Taran, taran Aquí tiene la tiche que ya está abierta Ok, so, pay attention Look at the core now Good, good, good Oh my God, look at her Who's this? I don't know Yo no sé los nombres de los otros Porque no me acuerdo del nombre de su amiga Yes, ok Pero bueno, acordate vos Si miraste la película La miramos de nuevo al fin de Tendría que haber mirado la tiche Pero no tuvo tiempo Yes, ok Good So, this is Brianna I know What's her name? Her name is Brianna Yes Brianna y el sapo Is that? Yes, and the frog there Ok, so, she likes She likes What's this? Yes Facturas Yes Porque ni siquiera son croissants Son una especie de facturas Pensé que eran unos scones Pero factura no tiene traducción Yes, ok So, she likes Acordate con likes She likes She likes Y que suena mucho Likes La S She likes coffee He likes facturas She likes tea He likes water Ok, repetition So, she likes facturas He likes coffee She likes tea You know what is tea? Té Yes He likes water Alright Is it clear? Good So, let's go to the other part Vos repetir en casa Wow I don't remember his name No me acuerdo su nombre Pero es lluvia de hamburguesas Yes, ok? So, he likes hamburgers He likes hamburgers Ok Big hamburgers Yes Ah, bueno Ese era el cuadrito De la teacher Look He likes eggs He likes She likes peas She likes bacon Yes, ok Bacon Alright Do you like ¿Saben qué es el bacon? Yes, el Ay, se me fue la mente ahora David Se me fue el bacon Bacon, panceta Panceta Yes, thank you Ok, mira que estaba practicando Y al final se me fue la mente Tiene la teacher recargada La mente Ok, so Sorry She likes eggs She likes peas She likes bacon Yes He likes eggs He doesn't like bacon No, no le gusta porque yo vi esta película He doesn't like bacon Igual ponemos de ejemplo He likes eggs He likes peas Yes, las alvejas I love peas Oh This is a very nice picture Ok, Lilo and Stitch She likes cakes He likes chocolates Yes He doesn't like apples He doesn't like apples She doesn't like spaghetti Yes, ok Question for Snow White Snow White Does she like cakes? Does she like Does she like Ahí no le agrego la S Se le escapo la Ditche Does she like Apple cakes? Does she like Apple cakes? Yes, she does Does she like Empanadas? No She doesn't Does she like Apples? Yes She does Does she like Chicken? Yes She does Does she like The Prince? Yes She does Ok Good So that is all Yes Ok, that is all Ok, so pay attention Now round of questions A una ronda de preguntas A una ronda de preguntas Round of questions Para tu papá Sobre tu papá O tu mamá Dale Does your mother Vos me decís Yes, he does Si es he Yes, she does Si es she No, she doesn't Si es No, she doesn't Si es no Si es no No, he doesn't Si es no Ok Does your mother like chicken? Vos decís en tu casa Yes, she does Does your father like oranges? Oh, no He doesn't Does your mother like spaghetti? Yes, she does Does your father like cheese? Yes, he does Does your mother like ice cream? Yes, she does Does your father like strawberry fish forever? Yes or no? No, he doesn't Ok So pay attention Let's go to the book Ahora sí nos vamos al book Rapidito Páginas 49, 50 and 51 From the class book Ok Is it clear? No te olvides que cuando hablamos de he o she El verbo lleva ese He likes Does he like? Yes, he does No, he doesn't Ok Good There we are Put the date in all the pages Pongo la fecha en todas las páginas Perdón aquí Ah, 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 ah Yes, ok Are you ready? 49, 50 and 51 49, 49, 50 and 51 49, 50 and 51 Yes? Is it clear? Right? Ah, sí, ahora he faltado Yes, yes, yes Ok Y también Vas a abrir el activity book Open the activity book On page 47 Página 47 ¿Está? Yes, ok There we are Pone la fecha en todas las pages Pone pausa si es que la teacher va rápido Porque yo voy en otro tiempo Vos vas en el tiempo que podés parar el video y eso Yo tengo que grabar tu video Yes, ok Ok Wait a minute Good, good, good Ready? Are you ready? Listen and write the numbers Listen and write the numbers Estoy en el activity book Page 47 4 and 7 Activity book Activity book Page 47 Listening Porque van a necesitar este listening Para hacer esta actividad Cuando tengan que hacer la tarea Yes? Menu A ver, vamos diciendo Que hay en el menu What's in the menu? Ok Que hay en el menu Yes Alright Yes, ok So we have chicken Fish Peas Repeat Chicken Fish Peas Carrots Ok, de nuevo viejo Bugs Bunny eats By Bugs Bunny He likes carrots Yes Ice cream And strawberry Fish Forever Ahora sí ¿Qué le gusta esa música? He likes strawberries 2.51 Activity book Unit 6 Exercise 11 Listen and write the numbers Write the numbers Write the numbers Ok Grandad likes chicken He doesn't like fish He likes carrots But he doesn't like peas He likes strawberries He likes strawberries But he doesn't like ice cream My grandma likes fish She likes peas But she doesn't like carrots She likes ice cream But she doesn't like strawberries Ok Yes, let's repeat Ahora repetimos más lentamente 2.51 2.51 Activity book Unit 6 Exercise 11 Listen and write the numbers Alright Grandad likes chicken Ok Chicken Number 1 Porque dice el abuelo Grandad He doesn't like fish He likes carrots Carrots Number 1 But he doesn't like peas He likes strawberries One Strawberries Ponemos todos numeritos A lo que le gusta al abuelo But he doesn't like ice cream Number 2 Now my grandma likes What she likes Fish She likes Fish Fish She likes My grandma likes fish Fish Number 2 She likes peas Peas Number 2 But she doesn't like carrots A Carol no le ponemos nada She likes ice cream Ice cream But she doesn't like strawberries Yes Ice cream Y hasta ahí nos quedamos Ok So Can we go Very quickly To 12 Please 12 Ok Good Ready Ok Listen And say the food 49 Listen And say Are you ready? Ahora si nos vamos al Class book Ok Class book Al libro de clase Track 2.49 Pupils book What's in the menu? Let's repeat Chicken And carrots Chicken And peas Pizza And salad Spaghetti And salad Repetition At home Tomato Soup Tomato Soup Ok So we have Mom Brother Sister And that Unit 6 Exercise 12 Listen And say The food Mom I like peas Can I have chicken and peas please? Ok Mami Vamos Nos vamos a unir con flecha Vas a poner al lado de chicken and peas El número one Que quiere decir Que la persona one Quiere chicken and peas Is it clear? Good Yes Two I don't like chicken Can I have spaghetti and salad please? Uh-huh Number two Spaghetti and salad I'll add all the spaghetti and salad on the menu Put number two Three Pizza is my favourite food Can I have pizza please? Ok Salad or cheese? Salad please Pizza and salad for number three For the sister Thank you What about dad? Four Can I have chicken please? Carrots or peas? Carrots please I don't like peas Ok So he will ask for chicken and carrot Because he doesn't like peas Ok Good So let's go to page 50 Page 50 Listen, point and say the number We have breakfast Lunch And dinner Breakfast Quiero que le pongas esto En el libro Vas a agarrar tu Highlighter Acordate que tenés que tener un resaltador Que siempre te pide la teacher que tengas Breakfast Dinner And lunch Vos lo haces mejor Más prolijo ¿Sí? Ok Con el highlighter Y vas a poner Breakfast Desayuno Lunch Almuerzo And dinner Cena So we have breakfast Lunch And dinner Is it clear? Let's say Repeat Right There we are Wait a minute Esperar un ratito a la teacher Mientras vos anda organizando todo Track 2.52 Pupils book Unit 6 Exercise 14 Listen Point And say the number What's for dinner? Chicken and carrots Chicken and carrots For dinner What's for breakfast? What's for breakfast? Cereal and milk Cereal and milk ¿Qué tenemos en cada comida? What's for lunch? What's for lunch? Meat and salad Yummy Ok So let's go to the other listening Yes Estos listening son para que a vos se te acostumbre ¿Qué cosa? El oído Los listening son muy importantes Así que no adelantes esta parte Track 2.53 Track 2.53 Listen and say the food the girls like Exercise 15 Listen and say the food the girl likes For breakfast For breakfast I like cereal and milk I don't like So she likes cereal and milk Yes Bread or eggs For lunch I like sandwiches, grapes and water Ok So for breakfast she likes sandwiches, water and grapes Yes I don't like pizza For dinner I don't My daughter, my daughters like pizza a lot I like meat I like spaghetti and salad So she likes spaghetti and salad for dinner For breakfast Practica esto en casa y me decís ¿Qué te gusta para cada una de las comidas? Dale Primero la teacher First of all the teacher For breakfast I like Milk And coffee Mate cocido Tea I like everything Tea Mate cocido Or coffee With milk No At all Some toast With cheese And marmalade For lunch I like Vegetable Vegetable pie You know Una tarta de verduras Delicious Yes And salad With lettuce And tomatoes And peas And carrots And everything I love Vegetables And for dinner I like Salad And Salad And soup Yes Okay And at the weekends On Saturdays I like pizza Yes Okay Vos decíslo en casa también So let's go to these parts Listen Read And say Yes Or no Vos en casa tenés que decir Yes Or no We have the omelettes Que rico I like omelettes Eggs Mushrooms Carrots Acuérdate que la palabra mushroom También está en el vocabulario Cheese Peas And tomatoes Yes Okay I like mushrooms Una sauce Una salsa de mushroom Oh my god Yummy 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 Track 2.54 Pupils book Unit 6 Exercise 17 Listen Read And say yes Or no Remy likes eggs He likes mushrooms He doesn't like carrots He likes cheese He doesn't like peas He likes tomatoes He likes tomatoes He likes tomatoes Okay So what about Remy Point 54 Pupils book Unit 6 Exercise 17 Listen Read And say yes Or no Remy likes eggs He likes eggs He likes eggs He likes mushrooms Mushrooms He doesn't like carrots Doesn't like carrots He likes cheese Yes He doesn't like peas Yes He likes tomatoes And he likes tomatoes Okay Bueno Atención a lo que quiero que hagas con este cuadro Acordate que una se llama Colette Yes She is Colette And he is Alfredo Linguini El mismo cuadro que practicamos en la clase pasada Ahora vos lo vas a hacer en tu cuadernito de inglés In your notebook Y vas a poner así Colette Colette Acá te hago el ejemplo Likes Y hacerle bien grande la S para acordarte que cuando hablamos de he or she el verbo lleva likes La S Likes Fish Yo elijo algunas nomás Colette Una con he likes y otra con she likes She doesn't like Perdón Doesn't like Doesn't like Acordate que acá no lleva la S el verbo Solo cuando digo le gusta Cuando digo no le gusta queda así nomás Si la S Es el like Porque ya está acá puesto en el doesn't Doesn't like a X Estoy, no estoy en orden Estoy haciendo diferentes Y ahora me voy a Alfredo Linguini Alfred Le voy a poner Alfred mejor Yes Likes Ice cream But He doesn't like He doesn't like Doesn't like ¿Qué no le gusta? Cheese Por ejemplo Hay muchas frases ¿Ok? Entonces En el cuaderno quiero que me practiques y que me hagas frases con he likes Mira acá te puse en la pizarra Mira la S bien marcada Colette likes fish Colette doesn't like eggs Le puedes unir a la frase con but Que quiere decir pero A ella le gusta pero no le gusta Alfredo le gusta but Pero no le gusta tal otra cosa ¿Está? Yes Entonces guiándote con el cuadrito This is all Esto es todo Yes Te voy a aplicar la homework Page is 47 47 I will explain the homework Antes de que te vayas de la clase ¿Sí? Estudiate los verbos de la lista 48 and 49 Mirando lo que completamos hoy The listening Fish Chicken Cards Peas Strawberry Fish Forever Ice cream Yes Can I have Y voy a poner una comida Porque can I have Es cuando piden algo del menú Can I have Yes No es una estructura Que yo me voy a detener En can I have Así que no te preocupes Te explico con esto acá Can I have Y según lo que Pusimos Los numeritos Que le gustaba al abuelo Y según lo que le gustaba A la abuela Van a completar aquí Yes Ok Las comiditas Ok Good 49 40 49 What do you like ¿Qué te gusta? Yes Look and write Yes Y ahí tenés que descubrir Cuál es la magic It's the magic work For breakfast Desayuno Breakfast Repeat Breakfast Lunch Almuerzo And dinner Y después pones For breakfast Como la teacher dijo hoy I like Milk And coffee For lunch I like Salad And meat For dinner I like Soup And carrots Yes Por ejemplo Eso cada uno lo va a hacer como quiere Ask and answer And draw Yes Ok Vas a preguntar a alguien de la casa O vas a completar Porque ahora puedes hacer online También esto Le puedes preguntar a un amigo A alguien de la casa O ya sobre los gustos Que sabes de tu abuela De tu tío De alguien Pones Una happy face Para lo que le gusta Y una sad face Para lo que no le gusta Y acá abajo Vas a poner He El número uno Supónganse que aquí puse Un tick Y una cross He Mariano Que es mi amigo Likes Fish He doesn't like Eggs Mikey Que es mi amiga Mikey likes Soup She doesn't like ice cream Aldana likes ice cream She doesn't like soup ¿Está? Y después pegás el sticker De que está al final De la unidad Para ponerte un premio ¿Sí? Último aplauso para vos Que saliste muy bien En el examen global de medio año Y te mando un beso A kiss for you Bye bye Happy weekend Study please